bueno amigos aquí estamos de nuevo con la segunda parte de este vídeo ya el ayote como pueden ver ya va dando un poco la suavidez la semilla ya se está desprendiendo un poquito de la parte del centro y ya está dando un aroma delicioso entonces ahora en qué punto está señora sirena pues ahora y le van a poner ahorita la cebolla como pueden ver nada nada picando antes y como te gusta vos y en el mismo momento y también no queda shambon a ver bien sólo le hago así así hace un cuadriculado primero y después le da una 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 un slice y pueden ver la cebollita y aquí viene el rico tomate al estilo saboreño con la manuela destripado llama eso aquí cortadito rabanar rebanado ni nada de eso malo cuesta que se cuesta y no queda ni con sabor ni ni le quita como si le quita el sabor así porque no 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 así queda miren lo que es luego rosadito entonces el consejo es que lo hagan destripado sin achote sin nada porque el achote lo que daña el colon daña mucho el organismo en cambio natural le deja que que da un sabor riquísimo hasta la belinda ya sintió el olorista el olorcito mirando buscando el olorista esto está rico esto está rico como pueden ver como pueden ver bueno y aquí está lo que aquí está la crema de un solo miren media de crema pero le voy a poner un poquito más una una botella así ahorita porque no tenés más me imagino si sólo esa pero no está bueno está suficiente para darle sabor a lo que está cocinando suficiente y no lleva agua porque como el ayote suelta agua no es necesario ponerle entonces no porque ya lleva hecha agua en la yotillo sólo entonces al principio un poquito de aceite o de mantequilla verdad si todo lo que le pusiste y luego los conmigo y el ajo y el ajo que es para la pedorrera como digamos pero si ustedes no tienen este lo que del sobrecito que le eché le puede echar pimienta pimienta molida me gasta paulito sin todavía el olor a la comida ahí viene también a buscarte pablito pablo le pueden mezclar le pueden echar pimienta molida o pimienta con comino como ustedes le puedan llamar porque aquí en el salvador hay pimienta con comino no sea así si será de la verdad de ese porque también ese le da un toque bien rico pimienta con comino con comino esto está delicioso llevando el punto sí como pueden ver venía a ver y el tomatito también enrico así destripado la cebollita y el chile verde que lo pusiste al principio para que le dé el sabor me imagino que le pueden echar algunas hierbas también de preferencia como si le pueden echar al campo de orégano este cilantro también quedaría bien con esa comida le pueden echar al gusto los que le gusta ya para sazonarlo a su gusto pero lo que querés mostrar vos que es una comida simple verdad facilito delicioso y rico prácticamente sólo necesitan los ayotes o pipianes la crema y tomate a cebolla con unos frijolitos colochitos o así sancochadito y un pedacito de queso y quedan las tortillas tostadas por las tortillas tostadas para los que puedan comer tortillas tostadas todavía y si no tortillas mejor recién hechas sí no les he hecho chile picante porque por los niños no porque aquí tengo chiles pero no puede hacerle uno para que le dé un picatito no tan fuerte sino que un saborcito nomás destripado con la piedra lo vas a hacer para qué con piedra vos con las uñas y ahora ahora chuparte los dedos rico como los los tamales de allá de guatemala de los chuchitos chichitos para che de panache como cuando tiempo vale cuando tiempo va porque hicimos un descanso verdad sirena cuánto tiempo más o menos tardó para que para que estuviera al punto que está ahorita a los pibianes ya casi 10 minutos como unos 10 minutos miren como pueden ver hay otro hay otro otra película no este río como pueden ver miren ya vamos gustavo ahorita vamos como pueden ver esto está rico miren el color que le da el tomate cuando el tomate se deshace con la mano miren queda un color rosadito miren ya no es amarillo ahora se mira como rosadito y si el tomate se lo hiciera así picado pues no fuera igual si mi amor miren miren ahora vamos a ver esto está blandito ya ya van al punto entonces si si lo dejas mucho tiempo en el fuego me imagino que se deshace verdad si y la idea es que quede un poquito tronador tronador si si como puede probar ponga su manita ouch mentira está bueno tiene un saborcito tiene un saborcito a crema bien suavecito venga a probar barrabas bueno uy a tu una cuchara llena le voy a meter en la mano jajaja 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 ayote en crema delicioso ponga la mano es que toque a la a pablo a pablo yo le pico jajaja no, no pica nada unas veces quiero decir po que cocina mejor que te el atún me me gana a mi a cocinar la sirena unas veces algunas veces ah bueno jajaja bueno entonces como ya vieron va quedando delicioso eso eso para los que no vieron la primera parte se llama ayote en crema ayote en crema o con crema también ayote tiernito en crema eso es muy importante verdad que este tierno el ayote para que para que se haga se deshaga un poquito así como como ahorita ahorita vamos a tostar lo que es las tortillas para que lo que esto ya estuvo ya así está bien ya como está si porque no se va a deshacer no queremos que se deshaga verdad miren como pueden ver ese aroma que suelta mira ahí está miren los tomatitos la cebollita la crema que se mira por allí chile verde que está por aquí eso lo puso antes la sirena ya era para que le de sabor mmm delicioso mmm está bueno tronador un poquito pero mejor fíjate porque si no queda bien muy aguado se siente bien raro no queremos que se aguadee va ahí va a faltar la tortilla mejor allá y aquí porque para que coman los niños porque ya es noche como es rápido esas tortillitas delgaditas ajá bueno entonces en resumen sirena díganos unos pasos de nuevo y los ingredientes que utilizó para hacerlo puse a sudar con un poquito de aceite el ayote le eché un como ustedes pudieron ver le eché un ayote este machacado un ajo machacado y le eché lo que fue el chile chile verde chile verde luego le eché esperé que se sudara para echar el tomate y la cebolla y lo que es la crema luego lo tapé y dio un punto riquísimo osea que sumamente facilito y este y un poquito de sal y el consomé y el consomé y el otro que es sazón completo sazón completo pero la gente puede sazonarlo a su gusto a su gusto esta coca la coca la emily este niño le agarra un poquito falta te duele el estómago si porque me tomé la coca de emily la que te tomaste mira la que mira la tomé toda o toda la coca de emily ah ok por eso duele el estómago Pues sí, entonces es una comida simple, ¿verdad? Una comida simple y rápido y sabrosa Aquí vamos a tostar lo que es las tortillitas Porque ahorita ya es noche y me puede picar una culebra Andar buscando leña en oscuro Bueno, entonces creo que ya estuvo, ¿verdad, Sirenita? Cuando ya esté el plato ya para servirle Entonces se lo vamos a dar a demostrar cómo queda ya en el... Ya, ya ha servido Ya ha servido Bueno, vamos a rezar entonces ya para servir el plato en unos momentos Bueno, entonces ahora ya vas a servir el plato, ¿verdad? Para que vean cómo va quedando ¿Con qué lo vas a acompañarlo? Con un pedacito de cuajada fresquita, como ustedes pueden ver Fresca de ayer Y unos frijolitos zancochaditos Qué rico, miren, los frijoles bien conservados Y lo que es el ayote Y las ricas tortillitas A un lado Chapinas Chapinas Lo que es el tenedor Con las tortillas Entonces ahí terminamos, ¿verdad, Sirenita? Ahí terminamos Bueno, despídense entonces de su público que ve su receta Y las personas que quieran que la Sirenita les cocine algo Nomás que se comuniquen con ustedes, ¿verdad? Claro, bye Ya puedes decir bye, pero eso es bueno Hasta la próxima entonces, amigos Si les gustan los videos de la Sirenita cocinando ¿Cómo huele, Gustavo? ¡Queso! ¡A queso! ¡A queso! No le gusta el queso Obvio que no le gusta Bueno, entonces hasta la próxima, amigos Si les gustan los videos de la Sirenita No olviden suscribirse al canal El Salvador 4K